Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad vamos a dar los elementos teóricos y conceptuales que tiene que tener su marco teórico, es decir, aquellos aspectos que no pueden faltar porque si no por definición dejaría de ser un marco teórico. Estos elementos del marco teórico tienen que estar presentes dentro de la redacción del mismo. Cuando ustedes lo comiencen a escribir van a ver que van a ir apareciendo. El primero son los conceptos. ¿Qué son los conceptos? Son aquellas palabras, definiciones que nosotros incluimos en nuestro marco teórico con ayuda de las fuentes bibliográficas. Sí o sí, para que sea un marco teórico tiene que haber conceptos que nosotros expliquemos, que ampliemos, porque si no definimos no podemos explicar, si no explicamos no podemos realizar un marco teórico. El segundo aspecto son las teorías del tema o las teorías que nosotros tengamos sobre nuestro problema investigación. ¿A dónde se acerca más la parte de teorías? En la parte de la hipótesis. Pero sí o sí siempre nosotros tenemos una teoría acerca de lo que estamos escribiendo. ¿Cómo vamos a ayudar a fundamentar esa teoría con los argumentos que nosotros incluyamos en nuestro marco teórico? Vamos a tener que expresar una línea de pensamiento, o sea, una teoría acerca del tema que estamos investigando. Otro elemento son los antecedentes del tema o del problema en cuestión. Recuerden que el problema de investigación es ese que nosotros tenemos entre signos de pregunta. El problema de investigación nos indica qué es lo que tenemos que desarrollar en nuestro marco teórico. Entonces tenemos que incluir sí o sí lo que son los antecedentes o la historia del arte. ¿Qué significa eso? ¿Qué se estudió hasta este momento sobre este tema en particular? Y explayarlo. Es decir, de esto hasta este momento sabemos esto, 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 esta persona lo investigó, puso tal cosa. Podemos incluir citas textuales, siempre con normas APA. Y todos esos antecedentes nos van a servir a nosotros para explicar el estado de nuestro tema de investigación hasta el momento. O hasta la temporalidad que le hayamos incluido en la área temática, porque puede ser que ustedes incluyan una temporalidad, supónganse del 90 al 2000, hasta el 2000 en ese caso. Y el último elemento que tenemos son los datos estadísticos. Los datos estadísticos son los que nos sirven a nosotros en ciencias sociales para poder argumentar nuestras teorías. Los datos estadísticos son sumamente útiles dentro de las ciencias sociales porque son los que nos permiten fundamentar lo que estamos queriendo explicar. Muchos de estos datos estadísticos los pueden sacar de páginas como ONU, Banco Mundial, inclusive puede ser CONICET dentro de Argentina, puede ser los mismos ministerios de gobierno. O sea, datos que son estadísticos fundamentales, que son legales y que son verdaderos. O sea, que una entidad los está apoyando, por lo tanto yo sé que eso es real. Todos estos cuatro elementos conforman a nuestro marco teórico. Este cuadro que yo les estoy explicando está en la página número 2 del texto 2 de marco teórico. Que a su vez ustedes van a ver que les va a salir dos flechitas a este cuadro. Y por un lado tenemos variables y por el otro tenemos hipótesis. ¿Por qué? Porque esto está íntimamente relacionado cuando nosotros vayamos a escribir la hipótesis. Que no estamos muy lejos de hacerlo, así que empezamos a activar un poco más la escritura. Esto se va a relacionar con la teoría de nuestra hipótesis. Recuerden que ya habíamos adelantado que la hipótesis era como una afirmación que nosotros teníamos en contextualización con el tema. Esto está relacionado también con variables que vamos a ver en la hipótesis. En la misma página van a encontrar un apartado que dice cuáles son las funciones del marco teórico. O sea, ¿para qué me sirve el marco teórico? Y entre otras muchas cosas nos va a decir que nos sirve para hacer antecedentes sobre el tema, para poder redactar mejor, para poder investigar de una cierta o tal o cual forma, ¿no? Si nosotros avanzamos en el texto vamos a encontrar las etapas de elaboración del marco teórico. Esto es muy parecido al texto número 1 del marco teórico que dimos. Las etapas de inmersión, de revisión de la literatura son muy parecitas, son consejos exactamente iguales les podría decir yo acerca de cómo comenzar y cómo empezar a escribir nuestro marco teórico. Por eso les digo, esta parte léanla pero no la voy a describir porque es lo mismo, exactamente lo mismo. Quiero que nos enfoquemos, ya dimos qué es un marco teórico, ya saben prácticamente la extensión que va a tener, ya saben las partes que no le pueden faltar, ya empezamos con área temática, ya empezamos con problemas de investigación y ya estamos escribiendo. Entonces todo esto sería más de lo mismo. Nos vamos a concentrar en extender lo más posible la escritura porque la clase que viene vamos a dar hipótesis. Entonces espero que se haya entendido, ese cuadrito es fundamental les diría para entender lo que es marco teórico. Página número 2, texto número 2 y nos vamos a volver a ver en el próximo vídeo.